¡Qué bueno es el maestro! ¿Cómo le podré pagar? Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Me extendió su santa mano, él me quiso rescatar ¡Maestro! ¡Oh maestro! Maestro de Galilea Tú me viste naufragando Como barco en la marea ¡Maestro! ¡Oh maestro! ¡Maestro! Mi vida ya era perdida cuando el pecado me hirió Pero el buen samaritano Transitando me encontró Me extendió su santa mano Y mis heridas del dolor ¡Maestro! ¡Oh maestro! Maestro de Galilea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!